¿Qué es la Fórmula 1, Adidas y la plataforma de streaming más importante del mundo? Bueno, fundamentalmente, durante la presentación lo vamos a ver. Tiene algo que ver con el título de la ponencia, pero fundamentalmente yo lo que quería era un poco empezar agradeciéndoos, siempre empezamos con Salesforce, siempre empezamos agradeciéndoos que estéis aquí, que hayáis preferido esta presentación frente a la gata de Schrödinger, sobre todo que hayáis preferido estar aquí y no allá con el DJ en el foodtruck y sobre todo, y lo más importante, y eso ya es un mérito excepcional, que hayáis conseguido que no estéis en la zona de juegos. Con lo cual, bueno, de momento vamos bien, pero yo una de las cosas que quería introducir es, todo el mundo habla ahora de inteligencia artificial, inteligencia artificial está en boca de todo el mundo, pero una de las cuestiones que para nosotros en Salesforce es más importante, si miráis un poco el tema de la evolución de las tecnologías y cómo se han introducido en el mercado, podréis ver que cuando nosotros nacimos, si nosotros somos la compañía con el símbolo de no hay software, se acabó el software, tardamos un montón de tiempo en introducir y la gente decía, no, esto no, esto no, esto no sirve para nada, esto del CRM, que es un CRM, ¿no? Luego apareció el móvil, el móvil tardó 16 años en llegar a 100 millones de usuarios, 16 años. Luego aparecieron las redes, ¿no? También, ¿no? Decíamos, no, el móvil, bueno, pero las redes, ¿para qué? Bueno, las redes tardaron dos años y medio en llegar a los 100 millones de usuarios. Por ejemplo, ChatGPT ha tardado dos meses en hacer exactamente lo mismo. O sea, la velocidad y el cambio que está suponiendo en este tipo de tecnologías es brutal. Están haciendo disrupción de todo. Pero vamos un poco más allá, decir, bueno, esto de la inteligencia artificial, ¿esto es algo nuevo? No, no, se lleva haciendo inteligencia artificial predictiva desde hace muchísimos, de muchísimos años. De hecho, si escucháis muchos de los otros ponentes, muchos de ellos ponen ejemplos de inteligencia artificial predictiva que nos ha servido a todos para hacer temas como ganar en eficiencia, tener más información para ser más rápido tomando decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso solo no sirve para los retos y los objetivos que tenemos de cada futuro. Por eso ha nacido, o como consecuencia de evolución, ha aparecido lo que es la inteligencia artificial generativa, que es de lo que se habla ahora. ChatGPT, es decir, cómo, por ejemplo, cómo poder hacer trabajos para presentarlos al final, o cómo poder seguir de vacaciones. Dos elementos fundamentales en ese tipo de tecnologías. El primero, el tema de los datos. Si antes los datos eran muy importantes, ahora todavía más. ¿Por qué? Porque básicamente toda la información que yo soy capaz de intercambiar con los motores de inteligencia artificial tienen que tener ese contexto de datos. Si no, acabarán proporcionándome una información que es accesible en Internet de cualquier otro mecanismo o de cualquier otra manera. Por lo tanto, el tema de la generación es muy importante el tema de los datos. Pero eso solo no va a ser el final de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a seguir evolucionando. Va a evolucionar hasta conseguir mecanismos o motores que sean autónomos y que sean capaces de interaccionar de manera autónoma entre ellos. Ya no será necesario que nosotros intervengamos. Ellos mismos serán capaces de establecer diálogos. Y al final de todo, la visión que tenemos actualmente es que la inteligencia artificial será capaz de establecer comunicación, racionalizar y resolver problemas de la misma manera que lo resolvemos nosotros. Eso está muy bien, pero ¿todo esto dónde lo aplicas? Bueno, pues yo, que soy de Salesforce, lo aplico en mis interacciones con los clientes. Y esta es la única slide comercial que vamos a usar hoy. ¿Qué significa la interacción con mis clientes? Bueno, el cliente o el estudiante o el paciente tiene que ser básicamente el que está en el centro de todas las interacciones que hago con él. Por un lado, para poder conseguir esa información que yo necesito, para poder servirle mejor, venderle mejor, atraerle mejor, mandarle la información que necesita mejor. Y por otro lado, para que él pueda tomar decisiones que vayan aumentando el nivel de información, el nivel de personalización que requiere. Ahora ya no vale con mandar mensajes genéricos. La gente está esperando un mensaje concreto a una información, a una situación, a un evento personalizado. De este slide, lo único que me gustaría que os quedara es con los iconitos, porque luego los utilizaremos en otra parte de la presentación. Sigo adelante. Pero bueno, y esto de Salesforce, ya hemos dicho clientes, pero esto lo usa la gente, ¿para qué sirve? ¿Qué tipo de cosas puedo trabajar con ello? Bueno, esto es una foto que representa el número de cosas que suceden en 24 horas en Salesforce. ¿Vale? Y tenéis datos aquí, pues a mí me parecen muy interesantes, como este que está aquí abajo, de 41 millones de test, de trillones, de filas, de datos procesados de clientes. 41 trillones en un día. O 225 best Einstein predictions, predicciones de inteligencia artificial. O sea, 225 billones, miles de millones, estos son americanos. ¿Vale? O otro tipo de cosas, pues 36,4 millones de conversaciones con clientes, entre agentes de servicio y clientes. O otro tipo de información, como 101.125 millones de conversaciones de chatbots. Es decir, al final, el uso que se hace de toda esta plataforma genera muchísima información muy útil para entender muchas cosas. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué le pasa si toda esa información yo le añado inteligencia artificial? Es decir, ¿qué beneficio voy a conseguir de toda esta información, de toda esta plataforma, de todo este montón de interacciones y de relaciones y de cosas que genero para con mis clientes, pacientes, estudiantes, etcétera? Bueno, temas como productividad. Se comenta muchísimo que la inteligencia artificial, al final, lo que es, es un destructor de puestos de trabajo. Luego yo os recordaré cuántos puestos de trabajo va a destruir la inteligencia artificial. Pero también hablamos de que genera valor, genera crecimiento. Y esto es otro de los elementos súper importantes. Recordad que todo esto, el mundo funciona para hacer más con menos. Yo siempre quiero hacer más con menos. Menos esfuerzo, más cosas. Esto es desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista en el deporte o en el punto de vista cuando eres estudiante. Estudio menos tiempo, pero para sacar la mayor nota. ¿Qué más elementos son súper importantes? Bueno, la otra, el gran gap, el gran agujero, el gran vacío que hay entre la demanda de puestos y la oferta. Gente formada, gente que sepa realmente sacarle partido a la inteligencia artificial. Siempre se ha hablado de que es muy importante la formación. Bueno, esto ahora es más que nunca. El paradigma está cambiando. Las reglas del juego son distintas. Ahora ya no se trata de ser capaz de hacer un report muy bonito, muy rápido. Se trata de cómo le digo instrucciones a un motor para que me lo haga él automáticamente. Claro, las reglas del juego, de hecho, cambian tanto que no sabemos todavía, se está definiendo qué reglas del juego y qué tipo de skills vamos a necesitar para poder realmente entrenar y realmente sacarle partido a todas estas plataformas. Y finalmente, transformación, que es el otro gran concepto que aparece ahora y es fundamental. Luego veremos un poquito más en detalle esto, pero es otro de los elementos. La transformación está aquí para quedarse. No es que no voy a ir a una transformación, me transformo y luego ya estoy. No, esto es absolutamente continuo, va a pasar continuo. Os voy a enseñar algunos ejemplos de por qué creemos que la transformación está aquí para quedarse. Y finalmente, el tema para mí más importante, que es el tema de la satisfacción de nuestros clientes. Si hacemos todas estas cosas de la manera adecuada, vamos a conseguir que nuestros clientes estén más satisfechos, consuman más, hagan lo que nosotros creemos que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y lo harán de una manera proactiva. No tendrá nadie que estimularles, ellos serán capaces de hacerlo de una manera. Por cierto, lo harán online. Todo tiene que ser online. Ahora ya es digital, pero online. La cosa es que yo sea capaz de hacer las cosas de manera digital. Y otra cosa es que me manden un correo y me digan, bueno, pues para mañana usted tiene la oferta. No, no, la oferta la quiero ahora y la quiero aquí, en este momento de esta página, donde voy a comprarme estas zapatillas. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. ¿Quién está empezando a utilizar todas estas tecnologías? Bueno, pues aquí tenéis una lista de clientes nuestros que están trabajando con todas estas tecnologías. De hecho, el 97% de una cosa que se llama el Fortune 100, que es básicamente las 100 compañías más importantes del mundo, el 97% utilizan nuestra tecnología. Y más, voy a poner un ejemplo. Mirad el vídeo. ¡Gracias! 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 As soon as the lights go out, you know you're changing something, you may never see it again. Try to survive, try to survive, capture the fans, capture the fans, interested in the behind-the-scenes experience, knowing our drivers. It's exciting fans worldwide. We have over 500 million fans, over a third of them are new in the last four years. Formula One keeps getting bigger, the impact keeps getting bigger. Our database is continuing to grow 30-40% year on year. The key for us is to make sure that we have the customer at the center. And therefore, our strategic partnership with Salesforce is imperative. We want to make sure that we're designing an experience for our fan like no other. We have 23 races, but only 1% of our fan base actually gets to be at a race. And so how do we engage the other 99%? Fans have changed. We've seen a much younger and a much more female fan base. They'll have their TV broadcasts in front of them. They'll have a device showing all of the live content. Another showing all of that rich data that comes through. Everyone has a different relationship with Formula One, with Customer 360. And that single source of truth, we're creating these digital experiences that really resonate with a fan at an individual level. With AI, data and CRM, we are now able to innovate like never before. Innovation has been always the drive of our success, the DNA of Formula One. From an AI perspective, we can truly talk to our fans on a personalized one-to-one basis. Speak different language, have different narratives, understand those different markets. Be proactive, create these magical connections and bring them closer to the action than ever before. The key to doing that is data. We've been collecting data across all of these touch points. We have so much data coming into us. Salesforce helps us visualize the data in a faster way. And we're using data cloud to create personalized experiences in a way that nobody's ever seen before. We like to think ourselves as a fan company. And as we grow our fan base and we grow our data, working with Salesforce, we're finding loads of new ways to bring those experiences to life. That's really what it's all about. The joy of our fans embracing the unique experience in Formula One. This is really magic for us. In the past, the Formula One experience could have been seen more romantic. With a picnic on the hill of a track, watching the heroes. The evolution from the old days has been incredible. Today, the F1 experience is very special. F1 is the greatest sporting and entertainment spectacle on the planet. The smell of the tires, the sound of the car roaring past. As soon as the lights go out. Well. We've heard it one time and a half. That's not bad. I'll translate some things that have come out of here. By the way, this is the announcement that we just released for the great prize that is going to be celebrated this weekend in Vegas. I don't know if you follow the Formula One. But basically, we're going to launch a similar announcement with the cúpula that there is where they make the concerts. Very spectacular. Everything is spectacular. Because at the end, the Formula One and these 500 millions of fans, each one has their own way of seeing it. As one of the people said in the video, only the 1% will be in a circuit. The other 499 millions of people are going to see it through digital channels, fundamentally the mobile. And they are going to be able to create their own experience getting to the point of being able to sit in the mobile, sorry, sit in the mobile, like if you were a pilot, circulating through one of the circuits and experiencing the sensations that are generated when you conduces a Formula One. Apart from all this, all this is doing it in a way very optimized to control the carbon emissions and that it is neutral, that it does not impact on the ecosystem. And all this is always from a mobile platform. When I see this, the truth is that I'm a little surprised that all this is able to be able to do it. And, in fact, I recommend that you install the mobile app for really to be able to follow all these things. But this is an example of things that can be done. But there are other examples much more evidentes, which is when I'm going to buy an Adidas. When I buy an Adidas adidas, I enter on their website and, basically, I'm going to choose the shoes that I want, I'm going to try them, I'm going to put the color, I'm going to do the montage that I want and when I finish, I'm going to buy it. But what happens, typically, now, and you have heard, that you buy several models and several tallies for what I'm going to do with you. So, well, finally, at the end you leave one and all the process of devolución is a grave problem and a very substantial cost. To have a platform that is able to manage the multicanalization between the purchase and the service is super relevant and super complex. And if you put that 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 is done by multiplying by, I don't know, 40, 50 countries or 200 countries múltiples monedas en múltiples idiomas and that the chat bot has to understand in which idioma, in which country, in which monedas is making the conversation with you, that is not easy. But the most relevant of all this is that all this conversation, all these interactions se están guardando. Lo que veis abajo a vuestra derecha no es más que un tracking de todos los atributos y toda la información que se va aguantando conforme vosotros vais haciendo vuestro ciclo de interacción con el cliente desde la propia campaña de marketing hasta el final que hacéis el checkout o incluso si hacéis interacciones con el chat bot. Todo esto se guarda y todo esto sirve para realmente tener una visión 360 grados vuestra. Para tener una visión integral que no os pase aquello que a veces sucede que llamas o te llaman para ofrecerte un determinado producto y justo acabas de colgar para poner una reclamación y porque no están conectados y trabajan en silos pues evidentemente no lo saben. Todo este tipo de cosas son las cosas que se están empezando a implementar y todas al final tienen una un elemento común que dentro de este corazón que es la gestión con los clientes se intenta y se modela modelos de lenguaje que permiten predecir y no solo predecir sino actuar en tiempo real. ¿Vale? Entonces este es otro ejemplo último ejemplo que os quería poner el de la plataforma ¿Vale? Spotify. ¿Cuál es la problemática de Spotify? Bueno, Spotify tiene 450 millones de clientes o de usuarios y además casi 150 o perdón 50 suscriptores. Todos estoy convencido que casi todos aquí utilizáis Spotify de una u otra manera y os habéis preguntado alguna vez ¿Cómo sabe los anuncios que me aparecen a mí? ¿Son los mismos que le aparecen a mi vecino o a mi novia o a mi mujer y me aparecen en el mismo tiempo y de la misma manera? ¿Cómo gestiona Spotify todo esto y más teniendo en cuenta que es por canal voz? Los anuncios de Spotify son de voz y lo que tú escuchas es voz. ¿Cómo sabe Spotify que todo esto al final tiene que casar de una u otra manera? Y una tercera cosa es súper importante todo esto tiene un impacto económico en las campañas de marketing de los clientes que contratan cuando Spotify te hace una publicidad ese señor que te está haciendo la publicidad te está contratando por Spotify con lo cual casar la demanda con la oferta y además con el número de veces que te tienen que poner la publicidad es complejo de nuevo ¿Cómo se resuelve esto? Pues se resuelve con teniendo una información visión 360 de tu cliente donde realmente le puedas proponer campañas de marketing que se adecúen al target que están buscando porque además todo esto tiene que ser rentable pero estos tres casos que os he enseñado al final tienen una una componente que os he preguntado al principio ¿no? y bueno vale pero ¿en qué se parecen? ¿qué tienen? ¿cuáles son los elementos que se parecen entre las tres? bueno podríais decir una es fácil ¿no? usan Salesforce igual sí pero esa esa la quitamos esa no vale ¿cuál es la segunda causa? o la segunda el segundo elemento subfundamental el segundo elemento fundamental y os lo comento yo es la parte digital móvil todo esto es móvil solo móvil ya no usa nadie plataformas evidentemente todo el mundo tiene los canales todos los canales abiertos pero esto es básicamente plataforma móvil es el móvil el que llega a todos los sitios pero hay un tercer elemento para mí súper relevante y el más irrelevante de todos que es este la comunidad de trailblazers que hay detrás de todo esto y ahora esto engancha con el título del principio ¿qué significa todo esto? bueno que detrás de todo esto hay personas y si lo habéis visto en el vídeo algunos de los que aparecían tenían debajo una cosa que ponía trailblazers ¿por qué es relevante todo esto? bueno pues porque realmente al final después de todo esto la tecnología solo tiene sentido si se aplica por y para las personas y aquí no estoy hablando yo de los clientes no, no estoy hablando de la comunidad que utiliza esta tecnología y que se beneficia bien para ponerla en marcha o bien como usuario ¿vale? entonces esto es súper importante aquí tenéis tres ejemplos estos son tres nombres reales de tres personas reales hace menos de tres meses hemos encargado el último informe a una compañía que se llama IDC IDC es una de las hay analistas que se dedican al igual que hay analistas que se dedican en servicios financieros a analizar la bolsa y demás dentro del mundo de la tecnología también hay analistas que se dedican a estudiar las situaciones y predecir qué es lo que pasa en el futuro cada dos años les encargamos un estudio para que analicen cuál es la demanda esperada de profesionales Salesforce en los próximos X años bueno pues aquí tenéis el número que nos han dicho esta vez 11,6 millones de profesionales van a ser necesarios para gestionar todos estos tres ejemplos que hemos visto y multitud otros el problema fundamental es que los skills no son los mismos que eran requerimos de que de que seamos todos un poco digamos abiertos seamos innovadores seamos formemos parte de esta revolución intentando aprender e intentando adaptarnos a los nuevos requerimientos ¿cómo lo hacemos todo esto nosotros? bueno pues hay una comunidad ahora explicaré un poco más en detalle de cerca de 20 millones de trailblazers por cierto los trailblazers no es el equipo de básquet de la NBA solo que también sino digamos que son la gente que innova que abre camino que empieza algo nuevo algo diferente esto es una de las cuestiones que para nosotros es más relevante porque es la gente que está en continua y permanente evolución cambiando buscando nuevos caminos descubriendo descubriendo nuevos elementos y esto ¿cómo se hace en Salesforce? pues muy sencillo en Salesforce existen todos este tipo de perfiles diferentes y aquí no me gustaría entrar en ninguno en particular pero sirve destacar que Salesforce no es solo tecnología Salesforce tiene negocio Salesforce tiene operación Salesforce tiene todo tipo de perfiles que tú puedes llevar desde el área de ventas el área de marketing datos plataforma tema de APIs para los más geek todo tipo de perfiles son necesarios dentro de dentro de esos dentro de esos 11 millones pero también lo más importante es bueno vale pero ¿y esto es solo para consultoras? no esto no es solo para consultoras aquí existen clientes finales aquí existen partners consultoras y otros tipos de compañías pero siempre en un modelo de colaboración un modelo de compartir de intercambiar información y esto lo que quiero que entendáis es que esta comunidad es 6 veces más grande que la propia Salesforce 6 veces más grande que la propia Salesforce con lo cual las oportunidades son muy 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 importantes y finalmente para terminar con la con la presentación el concepto de plataforma de comunidad todo este tipo de cosas la gente que habéis visto en los vídeos que pone Trailblazer es porque vais a esta plataforma y los encontráis con su nombre y apellidos aportando valor respondiendo consultas de otros usuarios y colaborando formándose dando experiencia para que al final todo el mundo se enriquezca de los mismos elementos ¿vale? y finalmente si queréis saber más muchas gracias por atenderme si queréis saber más tenemos aquí uno de nuestros partners que se dedica a elaborar este tipo de trabajos que es Cloud Coaches y que está en la zona de formación y os estarán encantados de explicaros cualquier cosa al respecto de la plataforma Salesforce muchas gracias aplauso para Sergi muy muy igual tenemos tiempo si te parece bien para una o dos preguntas pues podéis aprovechar tenemos un micrófono que está por aquí dando vueltas simplemente levantáis la mano si queréis preguntarle algo a Sergi seguro que está encantado de contestarla yo veo fatal con los focos entonces si veo estoy intentando mirar ¿vale? hay que hacer aquí la visera ¿no? ¿verdad? vale parece que no tenemos mucha pregunta pues nada perfecto de todas formas igual te pilla uno por ahí por banda ¿verdad? habéis aguantado estoicamente sin dormiros a la hora de la siesta compitiendo con quien competíamos los food trucks aquí al lado y la sala de juegos lo cual un aplauso para vosotros el mérito es enorme desde luego